Los saludo desde la Biblioteca de México. Y desde aquí les informo que hoy es el homenaje finalmente a José José en el Palacio de Bellas Artes, con la mitad de sus cenizas que llegaron en un avión de la Fuerza Aérea. Habrá luego una misa en la Basílica del Guadalupe más tarde. Sus restos serán llevados al Parque de la China para terminar en el Panteón Francés. Va a haber cortes a la circulación durante los recorridos, tómenlo en cuenta. Y esta mañana el presidente presentó los avances del programa Sembrando Vida para apoyar a productores del campo. Para el siguiente año se pretende la siembra de un millón de hectáreas, 400 mil sembradores. Y ya aprobaron en el Senado la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Hubo reclamos porque no acudió para informar sobre las razones de su renuncia. Ahora el presidente tiene que mandar una terna con los candidatos a ocupar esa vacante y piden los legisladores que no sea una persona con cercanía al presidente, que sean imparciales. El SAT mandó a contadores públicos, abogados y otros profesionistas cartas de invitación para que se inscriban al padrón de personas que realizan actividades vulnerables de lavado de dinero. Si no, podrían ser sancionados. Ojo con eso. Y en el mundo, allá en Alemania, murieron dos personas, tiruteos casi simultáneos cerca de una sinagoga. También en un panteón judío, en el cementerio judío, recordemos que es el Yom Kippur, hay una persona detenida. Y en Ecuador, toque de queda parcial por instrucciones del presidente Moreno. Luego de las protestas violentas porque han subido los combustibles, no pueden salir a las calles en zonas de riesgo de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Hay además una huelga general hoy en ese país. Te veo leyendo, qué gusto me da. Sí, El Príncipe de Maquiavelo, mira, mi libro favorito, El Príncipe de Maquiavelo. Oye, yo quiero quedarme a vivir aquí. Qué lugar se hace. Un hombre, impresionante. Oigan, buenos, ¿cómo están? Hola a todos. Hola. ¿Será que les puedo encargar a mi compadre ustedes que sí leen? Le hace una falta. Sí, empecé. Ahí se los dejo, por favor, para que lo instruyan. Bueno, por favor, compadrito, nunca es tarde. Bueno, y hablemos acerca de la selección mexicana de fútbol. Ya viaja hacia Hamilton para su partido del viernes contra Bermudas, Liga de las Naciones de la CONCACAF. Y por otro lado, hablarles de Matías Almeidas. No viene al Monterrey. Se habla incluso ya de Chivas, pero Chivas está ocupado. Se habla también de Peláez. Por otro lado, acerca del boxeo, rápidamente le informo también que no habrá boxeadores profesionales en los Juegos Olímpicos. Lo dijo Mauricio Suleiman, presidente del CMB. No hay profesionales dentro del boxeo olímpico. Así ya queda claro todo. Muchas gracias, Dani. Jaime Núñez, tienes información de Última Hora Adelante. Pues así es, Pau. El día de hoy, José José ya descansa en el Panteón Francés. A partir de las 10 de la mañana, sus restos estuvieron en el Palacio de las Bellas Artes. Salió a la 1 de la tarde para llegar a la Basílica de Guadalupe. De la Basílica de Guadalupe salió a las 3.30 de la tarde para llegar al Parque de la China. Esto ahí en Clavería. Posteriormente, 4.30 de la tarde, sus restos llegaron al Panteón Francés. Gran homenaje de la gente a José José. Regresamos contigo, Pau. Muchas gracias. Se acabó esto. Hasta mañana. Adiós. Pau. 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 Pau.